Capítulo 5 El Señor y Amo Parte 2 Los héroes de la historia de la Iglesia defendieron el liderazgo de Cristo no basados en una opinión arbitraria o a raíz de la ambición personal, sino porque encontraron la verdad inequívocamente revelada en las Escrituras. Efesios 5.23 afirma que Cristo es cabeza de la Iglesia y Colosenses 1.18 repite, Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En el primer capítulo de Efesios, Pablo explicó que Dios el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo, versos 22 al 23. Otros pasajes del Nuevo Testamento hablan de crecimiento, crezcamos en todo en Aquel que es la cabeza, Efesios 4.15 Y haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo crece con el crecimiento que da Dios Colosenses 2.19 Sin embargo, ¿qué quiere decir el Nuevo Testamento cuando habla de Cristo como la cabeza de la Iglesia? La palabra griega para cabeza, que palé, designa rango primero o superior, o algo supremo, principal o prominente. Su significado se superpone con la palabra Kyrios, Señor, y apunta al rango o estatus más alto de Cristo. Decir que Cristo es la cabeza de la Iglesia es decir que Él es el Señor y amo sobre la Iglesia. En los tiempos romanos, el cabeza de familia poseía poder casi total sobre todos los miembros de la familia, especialmente sus hijos, incluso hijos adultos y esclavos. Como aquellos que son parte de la familia de la fe y la familia de Dios, nuestra lealtad pertenece a nuestro amo, la cabeza de la familia. Mateo, capítulo 10, versos 24 y 25 Llamado aquel a quien toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28.18 El Nuevo Testamento indica que el Padre entregó esta autoridad suprema a su Hijo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1, del 20 al 21 Después de la humillación y la muerte de Cristo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 9 al 11 Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su exaltación será eterna y su autoridad por siempre y siempre. Como explicó el profeta Daniel, Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 14 El aplastante testimonio de la escritura es que Jesucristo es Señor de todos, Romanos 10, 12 Y la cabeza sobre todas las cosas, Efesios 1, 22 Incluso su cuerpo, la iglesia, en consecuencia, la iglesia verdadera se compone de aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 1, 2 Ya que los falsos maestros rechazan su señorío, al menos en la práctica, los ministros fieles gustosamente se someten ellos mismos a la autoridad de Cristo y su palabra, viéndose a sí mismo como esclavos en el trabajo de pastor principal. Asombrosamente, a pesar de la clara enseñanza de la escritura y del testimonio fiel de la historia de la iglesia protestante, muchas de las tendencias del evangelicalismo contemporáneo realmente atacan el liderazgo de Cristo sobre su iglesia. Algunos de estos ataques son patentes y teológicos, como la posición no señorío del denominado Movimiento Gracia Libre. Ese movimiento fue especialmente popular varios años atrás, por lo cual escribí el Evangelio según Jesucristo en 1988, y el Evangelio según los apóstoles en 1993, el movimiento Gracia Libre tergiversa el mensaje del Evangelio, afirmando que ni el arrepentimiento de pecados ni la sumisión a Cristo tienen algún lugar en la fe salvadora. Al promover una manera de fe fácil, los defensores de la gracia libre abogan por negar francamente la necesidad del arrepentimiento del pecador y de confesar a Jesús como señor y amo en el sentido bíblico de total sumisión. Al hacer esto, enseñan un evangelio diferente del todo, que no es realmente otro, sino un intento obvio para pervertir el Evangelio de Cristo. Gálatas 1.7 Hoy, sin embargo, las amenazas son mucho más sutiles, primariamente porque el movimiento evangélico contemporáneo ha perdido el interés en la doctrina. La corriente del evangelicalismo predominante está impulsada por preocupaciones pragmáticas, no teológicas. Los gurúes de crecimiento de la iglesia se interesan por lo que cautiva a la multitud, no por lo que dice la Biblia. Es por eso que apelan a la carne sin redimir. Los predicadores de prosperidad convierten al hombre en amo como si Cristo fuera una especie de genio en una botella, obligando a garantizar salud, bienes y felicidad a aquellos que envían dinero suficiente. Hasta en círculos conservadores, los métodos mundanos pragmáticos, incluido el humor burdo y el lenguaje grosero, y casi adaptaciones ilimitadas de la peor música mundana, se defienden agresivamente mientras que se obtengan resultados visibles. El resultado triste es que la popularidad, no la fidelidad a Cristo y su palabra, ha llegado a ser la norma nueva de medición del evangelicalismo y su marca nueva de la ideología no señoría. Como resultado, las escrituras se han visto reemplazadas sistemáticamente con cualquier cosa que se emite más relevante o entretenida. El espíritu empresarial del movimiento de la iglesia independiente se ha hecho popular, por mil serán Cristos, para construir sus propios imperios mediáticos, designándose a sí mismo pastores y a sus organizaciones iglesias. Sin embargo, estos ministerios potentados no están interesados en construir la iglesia verdadera, un hecho que se evidencia en su indiferencia a la verdad proposicional y en su afán por ganar popularidad entre las masas al minimizar tanto la palabra de Dios como el liderazgo de Cristo. Diluyen el evangelio, acortan sus sermones ya superficiales y adaptan una estrategia regida por el mercado para el ministerio. Al hacer esto, se rebelan en contra de Cristo. El Señor expresa su gobierno en su iglesia y en la medida en que la escritura se predica, se explica, se aplica y se obedece. Disminuir la función dominante de la escritura en la vida de la iglesia es tratar al Señor de la iglesia como si su revelación fuera opcional. No es muy diferente de un motín. La seriedad de tal revuelta no se puede comprender. El ministerio no bíblico, la predicación no expositiva y la enseñanza no doctrinal usurpan el Señorío de Cristo. Silenciando su voz a sus ovejas, ese tipo de método devastador roba sigilosamente la mente de Cristo del cuerpo de Cristo. Construye la indiferencia hacia su palabra y apaga el trabajo de su espíritu. Remueve la protección del error y el pecado. Elimina la trascendencia y la claridad. Mutila la adoración y siembra semillas de compromiso y desvía el honor debido a la cabeza verdadera de la iglesia. El Señor no verá con buenos ojos a aquellos que roban su gloria. Salvador personal, Señor personal. La innegable aserción de la escritura es que Jesucristo es el Señor de su iglesia aunque muchos dentro del evangelicalismo predominante dejen de reflejar esta realidad en sus actividades. No obstante, el Señorío de Cristo no es solo un concepto corporativo, también es altamente personal. De la misma manera que Cristo es el Señor de su iglesia colectivamente, también es el Señor y el amo de cada creyente individualmente. Cuando afirmamos su señorío sobre toda la iglesia, simultánea y necesariamente reconocemos su señorío sobre todos nosotros y sobre cualquier otro miembro de su cuerpo. En los tiempos romanos no era inusual para docenas o hasta cientos de esclavos servir al mismo amo. Como miembros de su familia extendida, eran responsables ante el mismo amo, tanto como grupo que como individuos. Lo mismo es cierto para la iglesia cuando Cristo es la cabeza, no meramente del cuerpo corporativo, sino de cada creyente individual. Es tanto el Salvador como el Señor de cada persona que acude a Él. Hechos 2.21 Cuando llamamos a Jesús Señor, estamos reconociéndolo claramente como amo único. La palabra griega para Señor es Kyrios y aparece cerca de 750 veces en el Nuevo Testamento. Su significado fundamental es ama o dueño, haciéndola equivalente a la palabra esclavo doulos como explica Murray Harris. Cuando los creyentes cantan o repiten la confesión Jesús es el Señor, estamos afirmando la supremacía absoluta, no solo sobre el universo físico y moral, Mateo 28.18, 1 Pedro 3.22, y no solo sobre la historia humana, Romanos 9.5, no solo sobre todos los seres humanos, Hechos 10.36, Romanos 10.12, estén vivos o muertos, Romanos 14.9, no solo sobre la iglesia, Efesios 1.22, sino también sobre nuestras propias vidas como sus esclavos deseosos. El punto simple pero crucial es que las dos palabras Señor y esclavo, Kyrios y doulos, son correlativas. Gracias. 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 Gracias.